En 2016, el fin de semana de madres hubo 850 riñas en Medellín, 16% más de las que se presentaban en un fin de semana normal. Hay comunas que presentan mayor vulnerabilidad. Estos sitios los tenemos en Manrique, en los barrios populares, en Castilla, en Robledo, y especialmente en el centro de la ciudad, donde el control en los sitios que están autorizados para la venta de licor, pues hay que tener una mayor eficiencia. Con el fin de reducir estos índices, se implementará la esquina del desahogo, un lugar donde los ciudadanos podrán gritar sus problemas en una cabina, golpear un saco de boxeo y debatir sobre cualquier tema. Quien haga tres de las actividades recibirá un masaje relajante. El objetivo es reducir la tensión antes de la celebración. También llega un poco descargado esa celebración del Día de la Madre. Esa esquina va a estar hoy viernes en el parque de Boston, y mañana de 4 a 7 de la noche de la tarde va a estar en la estación San Javier. Las autoridades harán mayor presencia y 500 policías más custodiarán la seguridad en los barrios para evitar riñas. En 2017 se han registrado 12 mil.